Capítulo 76 Bueno, antes que nada Deciros una cosa He hecho un mini combate Antes de hacer este combate O sea, del combate que vamos a hacer a continuación ¿Por qué? Porque bueno, como ya he dicho en el capítulo anterior He estado investigando un poco los combates que quedan Ahora Son tres combates seguidos O sea, que ya os aviso que guardéis Una partida de reserva Y bueno, y me he dado cuenta de que los Dos, o sea, el segundo y el tercero serán rápidos ¿Vale? Pero el primero será, lo podré estirar ¿Vale? Lo podré estirar para subir de nivel Entonces, como el primero Lo voy a poder estirar y conseguir muchos PTs Me he dado cuenta de que La mayoría de profesiones que estaba subiendo ahora Con los personajes, eran profesiones Que a lo mejor me hacían falta ciento y pico De PT, doscientos como mucho Para terminar de subir lo que quería, ¿no? De esa profesión Menos agrias Y creo que reis, a los dos, tres Eran profesiones que tenían que subir un poquito y terminar Entonces me parecía como Como un malgaste de combate Ya digo, tener un combate en el que puedo ganar mucho PT Y tres de las profesiones de cinco Que estoy subiendo Que no lo aprovechen, ¿no? Porque son profesiones que, ya digo, solo tenía que subir unos doscientos puntos ¿Vale? Entonces, como me he dado cuenta de eso Pues he dicho, pues mira A un combate cortito De tres o cuatro turnos Esta vez no han sido dos o tres De tres o cuatro turnos Y termino O sea, subo esas tres profesiones así rapiditas Y así el siguiente combate Lo podré aprovechar mejor Supongo Porque no he querido subir de nivel Ni mirar nada ni nada, ¿vale? O sea, esta vez A diferencia de las veces anteriores No he mirado nada Ahora, en cuanto cargue partida Miraremos a ver Qué es lo que he conseguido en el combate anterior, ¿vale? Que no habéis visto Y veremos a ver qué profesiones me interesa ponerme, ¿vale? Pero yo supongo que, ya digo Es que antes eran tres de cinco Y aún así Agrias vale porque le queda un huevo Pero Pero la de Raze también era un poco medio-medio La de Raze sí que se ha quedado a medio subir Pero bueno Malgastar una O sea, malgastar una profesión, digamos De un personaje en un combate Tampoco pasa nada Pero malgastar tres y media No sé Me parecía Me parecía una tontería, ¿no? Entonces ya digo Ahora veremos a ver Ya ha cambiado la cosa Vamos a ver En un momento Me ha crecido aquí un chocobo A ver Habilidades Aprender como ladrón ¿Ves? Ladrón nivel 5 O sea, alguna cosa menos Así que Ahora que has terminado con el ladrón Se te ha bloqueado el ninja Y con el ninja Lo que me interesaría Sería reflejos ¿Vale? Y en sí Habría terminado Digamos O sea, que realmente Ya habría terminado Con Ranza No voy a engañar Así que Trabajo Escudero Escudero Equipar Excalibur No Te vas a poner Sable rúnico Porque me interesa subirme El poder mágico Me doy escudo de armas Te vas a poner El escudo de X Porque te sube el poder mágico Ni más ni menos Luego me doy la malla espejo Te vas a poner La malla de cristal Y luego Aquí te podrías poner Por ejemplo Una capa de estas Que me parecen Un poco exagerados Digamos Porque ya con esto No me haría falta Ni ponerme reflejos Pero Si me pongo esto Habilidades Me puedo poner Reflejos Y veis que tengo 60 de basión física Lo cual sería 120 Bueno evidentemente Es más de la cuenta Y lo otro pues Nada Lo que sí que podría ponerme También es En vez de manto plumoso Tengo fuerza arcana puesta Eso está bien En vez de manto plumoso Voy a poner guantes mágicos Por ejemplo No está mal Pero aquí hay un manto El manto de mago Que yo creo que se me lo pongo Mirad bien Porque si os dais cuenta Tengo 10, 10 y 18 Que son 38 38 por 2 son 76 Con lo cual tendría Un 76% de basión física Y luego basión mágica a tope O sea Y basión física Me quedaría un 78 Que es un 80 ¿Vale? Redondeando Y tendría uno de magia más Ya digo Que esto lo voy a utilizar De aritmético La base La tengo de escudero Pero lo voy a utilizar De aritmético Aunque también es verdad Que voy a aprovechar Para subir De valentía Y todo eso ¿Vale? Cada uno Cada uno de subido Así que eso Esto Este ya ha terminado Ya está Ya digo Habilidades Ya está No tiene más Luego tú Como mago negro Ya digo Solo he hecho un par de turnos Así que O sea Unos 3 o 4 turnos Así que nada Pero bueno Ya te falta menos Hombre El siguiente combate Si llego a 1700 Sería una maravilla Pues si el siguiente combate Lo estiro hasta 1700 Que son 1200 puntos Ya terminaría Como mago negro Y como Y como caballero Ya digo Que no queda mucho 800 1300 O sea Me quedarían Unos dos combates largos Largos O sea De los largos largos ¿Vale? Si me lo monto bien Ay Que ganas De terminar Como Luego tú Tú A esta solo quería subir El alquimista A nivel A nivel A nivel 2 Y así Debloquear Todas las Todas las Magias Estas A todas las Todas las Profesiones Mágicas ¿No? Porque recordad Que hace falta Subida al alquimista A nivel 2 Para desbloquear Estas fuerzas Mágicas Entonces A ver que hay Mago blanco Me lo han desbloqueado A nivel 3 El mago negro A nivel Madre mía A nivel 5 Normal Si ya queréis Llevar ahí Toda la vida Podría desbloquear Fuerza Arcana Mira Que no lo voy a utilizar Pero Mago del tiempo A nivel 3 Invocar A nivel 3 Orador A nivel 2 Realmente Me interesa Desbloquear El bardo Que es el que Tiene el movimiento Más 3 Así que Si tengo Esto a nivel 3 Esto a nivel 3 Y el místico A nivel 4 Y esto a nivel 5 Realmente Solo tengo que subir El invocador A nivel 5 Y el orador A nivel 5 Pues en el siguiente combate Me voy a poner A nivel invocador Paso en la nivel 5 Que demonios Ya digo Que en los siguientes combates No hay nada interesante Que robar Así que Creo que en el siguiente combate O uno de esos 3 combates Que tocan a continuación Se puede robar otra Otra vara esa de dragón Pero ya no Como comprendréis Me da bastante igual Mira Es que no vale para nada Para la gente Prefiero mil veces Una vara de mago Va Compara Y esto de aquí Si Como te voy a poner La tista marcial Así que te lo voy a dejar Si Pt plus Moe más 2 Si no me caso Cuanto Velocidad 10 Velocidad 12 Pues no le puedo subir Mal la velocidad Se va a caer Con velocidad 10 No Yo a lo mismo que esta Y bueno Ya digo Siguiente objetivo Subir a este De invocador a nivel 5 Luego tu A ver que más Habilidades Tu como ladrón No se termina ni de broma No efectivamente La tanto que subirla a nivel 4 Son 700 de pt Cumpliendo el objetivo de este Este ya lo cumplo Así que A ver A ver tu Tu estás subiendo Arquero Arquero a nivel 4 Yo creo que ya está No tenías que subir nada más Bueno no tenías que subir nada más Del arquero Prefiero A ver Tu nivel 4 Ladrón nivel 5 Me faltaría Ladrón nivel 5 Artista marcial Nivel 4 Lo tengo Geomante nivel 2 Lo tengo Cabello nivel 3 Lo tengo Y así Pues si Me faltaría el ladrón a nivel 5 Y una vez tenga el ladrón a nivel 5 Me desbloquearán el ninja Que con el ninja Prende reflejos y ya está No tiene más Ese es el objetivo Para poderle ponerle Alguna cosa aquí interesante En esto de aquí Pues ya está Pues con este ladrón Ya subirlo a nivel 5 A ver un momento ¿Habilidades? Aprender ¿Cómo te disto el ladrón? A 138 Pues el objetivo Pues será eso Con Valcier Subir el geomante O sea el invocador A nivel 5 Y con este Subir el ladrón A nivel 5 Que son Serán unos 800 de experiencia Unos 800 de PT O así Aproximadamente 800 de PT Así que trabajo Será un combate larguillo Pero no tanto Y si tengo ganas A lo mejor lo estiro un poco más Para que Agrias Termine de prender el mago neguido Pero eso ya veremos Si el combate va bien Y tal Lo que sí que aprovechar es para subir Valentía Que dice Te tengo que subir aquí A estos dos la valentía A este momento No se la voy a subir Es más A lo mejor ni se la subo Se la dejo tal cual Ya veremos Pero a estos dos Si que se la quiero subir Sobre todo a esta A esta le va a hacer falta La valentía A este no le va a hacer falta En general Pero bueno No me preocupa Y bueno Como ladrón Que te has puesto La galero Borro ladrón No sé qué No sé cuánto Vale Espérate Porque así Te quito esto Y te lo pongo a ti Vale 12, 12 11, 11 9 Ostras Poco Un poco velocidad de porquería Ya te lo digo ahora Es un poco velocidad de porquería También es verdad Que le podría poner esto A ver Si me de esto Le pongo gorro de ladrón Que le sube velocidad Más dos Y ya está Pues no tengo más gorros de ladrón Así que voy a ir a la tienda A ver Tienda Venden aquí gorros de ladrón O qué O sea Comprar uno más Ese ya tengo cinco Y me gustaría comprar también Venden aquí O no venden aquí No creo No No venden Voy a hacer un guardar estado Porque quiero ir un momento aquí Ahí está A ver Tienda Comprar Aquí sale runico Quiero comprarme otro Aquí sale runico Seguramente con biogull También utiliza Que sale runico Vale O sea Que me hará falta otro A ver Formación Equipo Equipaz En vez de casualidad El cristal Gorro de ladrón Y con esto Aunque me basque un poco la vida Yo tengo once de velocidad Así ya tengo once velocidad Y doce No está mal Oye No No me puedo de quejar Y catorce de magia Siendo escudero Que no está mal Más La fuerza arcana Que es un 3% más Con lo cual será Pues casi 5 más Será 18-19 de magia Aunque ya digo Que no sé si se aplica Realmente ahí directamente Pero Dejadme eso ya Pues repito Repetimos Lo Lo que hemos dicho Objetivo Que este Como invocador Suba a nivel 5 Vale Que es hasta 1100 Y este Como ladrón Suba hasta nivel 5 Que es hasta 1100 Esos serían los dos primeros objetivos Que son obligatorios Y luego el tercer objetivo No tan obligatorio Es que Agrias Llegue a 1700 O sea Sí 1700 Que ya tiene casi 500 Así que serían Pues eso 1200 1300 más Pues bueno Vamos a guardar estado Venimos aquí Venimos aquí Venimos aquí Bueno No sepa que guardar estado Manías Y bueno Repito El siguiente combate No hay nada complicado Es un combate Con Tíos random Con gente random Como siempre Con soldados random Es más Son Todo magos Bueno Entre comillas Son todo magos Porque me parece que hay un par de geomantes Pero ya sabéis que los combates son medio medio Así que casi 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 saldría mejor Defenderos contra magia ¿Vale? Por lo demás Pues nada Ya digo Son Son Unidades normales ¿Vale? Y repito Son tres combates seguidos Con lo cual guardar aparte Vamos a ver Que nos encontramos por aquí Aquí veis como los tres Los tres templarios estos Están ya liando Con el alto confesor Marcel Y viene Ya están Se están montando A su rollo No creí Que fueras capaz De semejante traición Si solo hicieras Una confesión voluntaria Tu vida Hubiera estado a salvo No sé cómo tenía Así que me la invento Preferiría usar Métodos más elegantes Y menos extremos Pero no tengo miedo Para esto ahora Yo no te Entiendo Tenía la esperanza De obtener Tu ayuda Y reunir Enrolías a brazitas Pero el muchacho Tiene la mayor parte Tu ayuda ya no es necesaria Muchacho se refiere a mí Ya tengo Tenemos Casi todas Tengo que tener Casi diez Es que no sé Una burrada Ayúdame Por favor Tu herida es profunda Pero no mortal Si lo tratáis Pronto vivirá Pero deberás ganarte La vida Dime ¿Dónde está la entrada Hacia el Necro Hall? En Orbon En las bóvedas Del monasterio En los niveles Más bajos Hay una columna Que tiene un sello mágico ¿Y cómo se rompe el sello? No lo sé Las escrituras Quizá tengan alguna pista No sabría decir Toma A cada momento El muchacho Adiós Funebris Por favor No me dejéis así Os lo ruego Pero hombre Llévate la espada No la dejes ahí Muchacho Qué manía Con dejar las pruebas En el lector de delito No, no Pues aquí Hay dos grupos Así que Me lo voy a inventar Un poco A ver Mago negro Aquí Va a ser invocado Lo pondré en el otro lado Mucho mago ya Eso lo pongo así Ladrón Por aquí Y dónde está Aquí Me deja uno Aquí invocado La verdad es que tengo A A tres magos Puede ser de alguna manera Y dos ladrones De los cuales Un ladrón Lo voy a usar De mago Porque lo voy a usar De bardo Es un poco Un poco Heridículo Aquí No sé a quién Me interesa dejar vivo Al mago blanco Quizá Que es el único Que como mucho Puede revivir Y cuelaría Hasta que se le acabe La magia ¡Alto! Que nadie Que nadie Que no sea del clero Que se le permite Entrar en estos muros Reclara tu nombre El título Y dile tus asuntos Para el conocimiento Nuestro Mi nombre es Danza Biolf Y pido la liberación De Alma Biolf Cuya persona es retenida Ilegalmente Por su comandante Señor Formal Tan sabiol Es tan tonto Como para presentarse Ante nosotros Y haremos a cabo Su ejecución Estés donde estés Tu ejecución No su ejecución Voy a estirar Con batería Dejaré el Juego Ya te digo Dejaré al Mago Blanco Para el final Altura 10 Altura 10 Altura 4 Altura 6 Altura 6 La verdad es que No me sirve nada De nada Tú Como Arte Marcial Actual Arte Marcial Rafa Gaura 100% 105 de vida 105 de vida Quitas el ladrón Que maravilla La verdad es que 105 de vida Esta naturaleza Ya no es tanto Pero bueno Pero bueno Lo voy a mover por aquí Porque porque no Melodía Melodía ¿Qué puedo hacer Canto celestial Para curar vida? Perdón Ni una a la vida Lo digo porque es más rápido Vamos a ver Esto como Mago Negro Si no me voy a acercar a ellos Pero que es lo bueno Vamos allá Actuar Arte Marcial Chakra Es lo que tiene que tener tanta velocidad Que empiezo yo sí o sí Vamos a ver Los primeros que pueden tocar narices Pueden ser por ejemplo Estos de aquí Este por ejemplo Hasta donde llega 40 O sea este por nivel No puedo hacer nada Este por nivel No puedo hacerle nada Y por experiencia prima Espérate Actuar Voy a comprobarse rápido Experiencia primo Pura Me doy a mi mismo Me doy a mi mismo Pero le daría A tres interesantes Macho Windows Deja de cargar Me cago en la leche Y si os inmovilizo Así para empezar Y lo voy matando Después ya poco a poco No me corre prisa Realmente matarlos Me corre prisa Por ejemplo Matar a este Matar a este Por TC no puedo Por nivel no puedo Porque tiene múltiplo de 4 Igual que nosotros Por experiencia Acabo de comprobar Que no Y por altura Múltiplo de 4 Pero también Le enchufo a este Así que Voy jodido Si dejo a otro vivo Puedo dejar el invocador vivo No sé cuánto daño Me puede llegar A esto vivo Seguro que no Y los oradores No me gusta su rollo La verdad No voy a engañar O sea es que tengo que dejar Este vivo Es el que más tranquilo Me puede dejar Así que Así que Tengo reflejos Puedo probar suerte Porque la magia Aritmética Se podrá Proteger Digo yo Espera un momento Voy a mirar una cosa Aritmética Experiencia Primo Si me hago una magia Me la protejo No 100% Ah no Pues no me la protejo Hostia En serio Me he quitado Tanta puñeta La vida Que burrada Pues nada Es que prefiero Francamente Pues empezar A matar ya gente Estos dos Múltiplo de 5 Altura Múltiplo de 5 Lo malo es que este Este me alcanza El jodido Por culo Si desde aquí Me alcanza Es que por la altura Por la altura A este me le doy Igual que si les pego A estos Por la altura Múltiplo de 2 Joder macho Que este blanco Maldita sea macho Su puta madre Como me lo puedo montar Para darle a este Voy a probar Inmovilizando Oye Ya esta Que demonios Actuar Aritmética Experiencia Primo Voy a inmovilizar Y ya matare Los siguientes turnos Porque Ya digo que a mi me esta incomodando Bloqueo De puta madre Inmovil Ahí Ese Vería yo Lo demás Me dan igual Inmovil Bueno Pues vale Para ser oradores Van con pistola Así que Me da bastante igual Y bloqueo Ostras Mira que bien Esto como invocador Tengo invocador Que no aprendido nada ¿No? O no Voy a moverme Aquí ya espera Dejaré que me peguen estos Y me iré curando Toma blanco Apartate muchacho Que no puedo pegar A tus colegas Actuar Actuar Arte marcial Ondas Encima Noventa de vida Pues mira Con esto le quito menos vida Y es 100% seguro Y puedo ponerme aquí Y puedo ponerme aquí Oh no te puedes mover Esto con pistola Ya se que van a llegar Pero me preocupan Muy poco Me preocupan bastante poco Además estoy por dejar a uno vivo De estos Y ya está Si se van a quedar ahí todo el rato Los voy a dejarlos A uno Eso sí A los dos no A ver el invocador este Que no me gusta un pelo Irnos a la vida Bueno que porquería 16 de vida he curado Madre mía Actuar Arte marcial Chakra Y así Voy curando Me voy entreteniendo Estos oradores Si se los van a pegar Con pistolas Me parece bien No me tengo prisa Por matarlos Tengo que esperar Tengo que esperar Eh ranza Pues tu rollo Que tu que pasa con tu rollo Que el mago blanco Ha movido dos veces Con velocidad 10 Ha movido dos veces Antes que yo Que soy blanco y más No Actuar Arte marcial Chakra Pues bueno De momento estamos entretenidos A ver si ranza Va matando ya Coño Vamos a ver Altura múltiplo de 4 Puedo matar estos dos Puedo matar estos dos De momento me sirve Actuar Anismétrica Altura Múltiplo de 4 Sanctus Vamos a ejecutar Vamos a quitar de momento A los geomantes del medio Eso para empezar 160 Oye Para ser una profesión física Como la de escudero Aunque ya digo Que la profesión de escudero De ranza Es bastante O sea Mágicamente Tampoco está mal No es tampoco Una maravilla Pero bueno Es bastante Bastante decente Oh madre mía Lo que le quitaba a ese Pues no veas Para ser a Diego Para ser un escudero Me parece que el himno Le había dado un poco Más ligero que los demás ¿No? Eso espero Porque voy a tenerla ¿Qué sigue pegando Muchachos? No Espera No me corre prisa lo que pasa es que tengo que matar a un orador pero ya porque si no, si que voy a ir de culo curando a Biogul el invocador está muy cerca altura 2 altura 1 altura 1 altura 1 mato a los dos que quiero actuar aritmética altura 1 le doy al invocador este de aquí y a ese de allí vamos a ver que tal ya solo me quedara un orador y un mago blanco ya digo para ser una profesión así bastante física la del escudero no pega flojo también es verdad que lo tengo bastante preparado ya como mago pero lo vea venga bueno ya solo me quedan un par esto empieza a molar no va a revivir el mago blanco este un poco porquería de mago blanco que a mi oye que a mi bien eh no me voy a quejar ya digo que mi objetivo es dejar al mago blanco al último con vida o problema deberes esperar y nos pongamos moviendo para aca poco a poco porque estos cadáveres hay que cogerlos y vamos con estas dos juntitas de la mano a lo que siempre si nos supere una mago blanco si, venga la bolsa el de las pistoletas ya no me voy a poder dar al menos desde ahi ya el mago blanco es el que pones aque ya digo que aun sigo sin entender mucho el concepto Adiós, el dinero de la vida si que parece que va un poco mas a nuestro ritmo. El problema es que este le esta quedando un poco atras, pero bueno, no me preocupa demasiado. Haz de actuar, haz de marcial chakra. Uff, lo que curado. Mucho has curado tu. Casi la dejas sin esto. Actuar. Actuar. Nivel múltiplo de 3. No, nivel múltiplo de 3 me doy a mi mismo. Experiencia nada. TC primo. No, porque me doy a mi mismo tambien. O por la altura, este esta a la altura 5, este esta a la altura múltiplo de 3. Actuar. Anismetica. Altura. Múltiplo de 3. San Cruz. Y dime por dios que te dan dos de experiencia al menos para subir a nivel macho. Al menos dos de nivel. Yo con dos de experiencia que subas de nivel ya tengo suficiente. No tiene movimiento. No tiene movimiento ni nada. Vamos a revivir a nadie en serio. Lo que me hago blanco. Que esta haciendo? Cuál es tu objetivo muchacho? Meterme con las magias místicas o que? O pegarme bastonazos o que? Que coño quiera hacer? Aún no hago esta magia para nada. Jode por el culo. Actuar. Arte marcial. Chakra. Tienes que, aunque me parece que te sorriré, ya no es la historia. Como te voy a hacer. Tienes que puedes arribar a llegar a mi vida. Tienes que quedarse oscure. Tienes que quedarse a mi vida. Y si tienes que estar entreír a mi vida. La verdad es que me voy a acercar ya a él un poco, más incluso por aquí, me voy a acercar ya a él total. Bueno, me voy a quedar por aquí, en un momento, hasta donde llegas, hasta aquí, pues vale. Actual, a ver, le va a ser al Sake. Bueno, por cierto, tú, vale, que me empano, veinte, treinta, a actuar. Actuar, aritmética, nivel, múltiplo de tres. A la prisa. A ver si no falla Agria, por dios, venga Balthier, últimamente, bueno, esta falla Balthier, que ya lo tenia incorporado el Autoprisa, venga bien, ya los turnos que quedan aprovecharé para meter, para subir la valentía, de vez en cuando ir haciendo prisas y valentías, prisas y valentías, a ver que hace este, en serio me va a pegar varitazos, lo flipo, pero de verdad, pipo, pero de verdad. Con VioWolf voy a empezar a hacer la técnica esa de subir la velocidad, y cuando vea que se queda atrás, pues haré... Bueno, que la velocidad es en realidad... No sé si hacer la... Lalalalalala... Lalalalalala... A lo mejor hago otra. Esta de la velocidad, como te la deja... Como se haga de los huevos, no me congratula. Pero quiero cambiarle... La melodía, porque esta es demasiado rápida. Pero desmarcha de guerra, por ejemplo. Menta el ataque físico. Fijaos esta, que buena que es, eh. Pero es que es lentilla, pero... Velocidad 13, y esta velocidad 10. Bueno, marcha de guerra. Bueno, esperamos un momento hasta donde llegue. Neceso hay una Fuel Cartola... Ahora entreon de un enemigo por毒 industria... Como tu v 어머 contexta de esta etapa de la china, Lamba para Marta o el Baño de la rightad. Que metes asaltadas... Delngan loose yo no son masajos. Debería cock... Un toca pelotas, cosas de místicas o algo, está pegando baritazes, o bastonazos, o lo que sea. Lo que hay que ver. Vamos a actuar, temple. Podría utilizar el grito de guerra. ¿El grito de guerra para sí mismo solo? Eso no me lo recordaba yo que era para sí mismo. De todas formas no lo iba a utilizar. Lo voy a utilizar una vez, ¿no? Porque tú como estabas de... El velocidad 11. Voy a utilizar una vez el grito de guerra para que veáis lo que hace. Pero después utilizaré lo de abnegación. Uno de velocidad, diez de valentía y uno de ataque. Y uno de ataque mágico. Pongo un soscal de cuerpo. Con esto me puedo chetar, cosa mala. Pues a ver. Actuar, arde marcial. Y a esperar. Actuar, arde marcial, chakra. Actuar, a esperar. Uy, espera. Wow, cuantos dolores. Podría refrescar la prisa, actuar, ah no, con este he dicho que haría que me pierdo, abnegación, para ti, a tope, 5 valentías, como me gustan las técnicas estas que no fallan, que son 100% seguras, ¿Y tú cuántas te todo tendría que hacer? Unas cuantas, en ese sentido de valentía tenía solo, pero tendría que hacer 6 veces, ¿no? No, 6 veces no, 8 veces, solo tendría que hacer. Joder, como es una que la ha dado, ¿no? ¿Qué si no? Para toda la arte marcial, chacra. Y es más, una cosa que te voy a decir, me voy a poner de espalda para que me puedas pegar tranquilamente, fíjate contigo. Tú pega ahí fuerte, pega ahí, haz daño, vas a hacer daño. Para toda la arte marcial, onda expansiva, vaya. Lo que no me gusta del cante este que estoy haciendo, de la melodía esta, es que me sube el ataque. Y no quiero subirme demasiado el ataque, así le voy a reventar agrias. De todas formas, con la onda expansiva quito 90 de vida, así que de aquí a que realmente sea peligroso, puedo tirarme a ellos. Pensad que soy un puto ladrón de mieles, lo que es verdad. Uh, que rico. Ponga luminosa, actuar. Arte marcial, chacra. No hay nada. No hay nada. combat sea el siguiente turno, otra vez a meter prisa vamos a ver... actuar mover primero, ok gir habilidad, ciclón, robar el gris, robar es un subidero ah el móvil, no me da igual actuar, arco marcial, chakra actuar, arco marcial, chakra, cosa que el tío este va tan lento pegando que no que me voy a quedar sin ninguna vida que curar pero como estamos aquí de pt, 50, 50 60, 50 y 40 pues hacemos un turno mas y esperamos a lanza actuar, arco marcial, chakra porque si no danza se me queda atrás pues se ha destransformado los cadáveres de aquí ya ok macho bueno, las dos primeras las mujeres que estarían mas atentas actuar, aritmética, niveles, múltiplo de 3 no toco magia, se quita la virgen, vaya el estaca de magia no toco magia, se quita la virgen, vaya el estaca de magia ahi la has dado bien ahi la has dado bien por cierto, en estas misiones como cazador de tesoros podéis encontrar en varios sitios elixires que son objetos que no se pueden comprar y van muy bien, pero como ya sé que ya no utilizo objetos y tampoco considero que los elixires sean gran cosa pues no me voy a rayar a deciros donde están siquiera pero bueno, que lo sepáis que en estas 2 o 3 misiones seguidas hay en esta no se, pero en la siguiente seguro, hay un porón de elixires escondidos ahi pega fuerte, hay un critico de 48 de vida wow es basicamente lo que me quitaba sin pegarme el critico pero bueno, dato ritmo actuar, arte marcial, onda expansiva veis, ya que con esto lo quito sin mas poco a poco matar, arte marcial, chape asi con resto que frenas, que no tomo acuerdo actuar temple arnegación no no, de momento puedo esperar veis, la ha costado macho, la ha costado no 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 actuar arte marcial, chakra y ahora cuando termine de coger todos los cofres y eso mirare a ver cuanto me queda para cumplir los objetivos pero lo primero, lo primero, lo primero son los cofres que es eso que me llevo yo A ver, toma el arte de marcial, echa a ver. Ah, tu cuánto tienes? 60, sí. Marcial, echa a ver. Ya, espérale a que te peguen otra vez. En estos momentos, Hop, hay algo mágico, muy bien. Actuar, temple, abnegación, para ti. Y ahora, en cuanto Conranza coja el objeto este de aquí, me iré para allá con Valcier y todo eso, osea, me iré acercando poco a poco. Pega fuerte, pega fuerte, con muy ganas. A toda la arte de marcial. Eh... Unoskashiva. A toda la arte de marcial, chakra. Actuar, arte de marcial, chakra. Ahora que pienso, claro, si me subo el ataque, cada vez me ocurro más. Así que este cada vez será el más flojo. Osea, eso no... Ya buscaré la manera. Como esta esta de valentía, eh. 82. Pero bueno, toca actualizar nivel múltiplo de 3. Toca actualizar ya la prisa. Para dos o tres turnos. Si no, luego me quedo sin. Y me fastidio cuando vuelvo al río. Ay, ya digo, voy a con Ramza ya y he terminado. No. 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 Estebro en 너. Lo restauré. No. No. Veadas quekelti se transforman y se transforman para ello. 65? Te siento que ya no. ¿Cuánto de cuero? ¿Cuánto de cuero? 80, 80, 80, 80... 70, 80... Arte marcial Una expansiva Para acá Pero bueno El siguiente turno ya la podré mover a esta La estoy dejando aquí precisamente porque como ranza no se puede alejar de esa zona Porque quiero que juegue al cristal Pues la estoy dejando ahí, pero el siguiente turno ya se podrá mover Y ya podrá hacer chakras, ranza o agrias Actual, arte marcial, chakra Y mover 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 aquí No lo vale No lo voy a utilizar, pero que cojones Vale 1600 de aprender No Este no Temple Abnegación Para ti, para este culo. Atorarte Marcial Chakra. Hostia, con Chakra me culo ya 50 de vida. Y el Zonome con Gratula. No se puede. 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 Hostia, al final de turno el tío este ni llega. Ostras, es que tiene movimiento 3 tío. Es que es un cutrón. Bueno, pues me pongo este aquí. A que le pegue a él. Es que vaya tristón de tío. Este está empezando a caer un poco atrás. Vio Gull. Hasta lo voy a mover aquí. Y a esperar. Si no, pobre no podría ni pegar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ir para abajo. Que no me cuesta nada. TEMPLE. 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 Pobre dios. Abnegación. Aunque bueno, esto por lo que veo tiene altura infinita. Si. El siguiente turno le podrá hacer ya valentía a Barthier. En el caso de que le toque ya a él. Porque no se cuanto le queda ya. A de esto. A terminar. A BASE. Joder que excitado macho. Menos mal que al final la ha acertado. Porque vaya tenla. Solo les ha dado a ellos. A los que estaban aquí. Solo les ha afectado a estos dos que estaban aquí cerca. Que eso significa que ha cantado flojito. Pero los demás no lo han oído y no lo han escuchado bien. Pues bueno, actuar. Arte marcial. Onda expansiva. 119 de vida aquí estoy ya. Eso ya empieza a doler. Eso ya empieza a doler. No, esto no puede saltar de aquí. A ir a hacer a él. Es que tú te vas a tener que esperar. Por desgracia. Ahora sí. Actuar. Melodía. Ya así y no a la vida. Actuar arte marcial. Chakra. Hay que hacer. Ya sabes que se queda por aquí. Hasta si yo no voy a llegar por poco. Bueno, esto tiene que esperar a que piense. Valentía 92, o sea, ya casi está. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, hay que esperar un turno. Así que, bueno, a esperar. Todo. Hasta su valle. tu pega, pega fuerte vamos a ver ahora que está hecho su turno puedo mover ya los míos la cuestión es tú como valentía 92 pero aquí vamos a salir ¿cómo estamos? ahora ya he cogido todos los cofres ahora ya puedo mirar poco invocador estás a nivel 4 pero bueno te falta poco para nivel 5 tú como ladrón a nivel 4 te falta poco para nivel 5 ya me imaginaba ya se acabamos igual todas formas termina en el combate voy a poner un requisito extra que es terminar el combate cuando haya acabado de subir la valentía de Reis y Valciere no sé yo que llegará antes si esto es subir la valentía o lo de subir las profesiones pero pero seguramente llegará antes lo de las profesiones o sea quiero subir la valentía porque tengo que aprovechar los combates ya para ir subiendo hasta aquí así que actuar templar bueno aritmética me parece que va tocando ya aunque bueno no me voy a subir voy a dejar de subirme o sea dejar de meterme prisa porque total ahora mismo las razas lo voy a dejar aquí Actuar Arte Marcial Chakra Actuar Arte Marcial Chakra Actuar Arte Marcial Chakra Actuar Arte Marcial Actuar Arte Marcial Chakra 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 Vale, vale, pues nada, no he dicho nada, no he dicho nada, 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 pues nada, espera, pues será lo tuyo, mientras no esté Agrias tocada, o sea, Agrias no tengo que controlar que no esté nunca entera, porque si no esto, no hará efecto, si no cura a nadie, no me da la experiencia, lo que hay, actuar, temple, o sea, tú como estás ya, la verdad es que he dicho hace un momento que no me iba a meter prisa, pero creo que, o sea, la magia prisa, pero creo que estoy manteniéndome todo el rato a la misma velocidad buena, o sea, yo creo que sí que me iría bien mantener la prisa, ahora, lo estoy pensando ahora, actuar, así que, hasta el 58, no puedo hacerlo por nivel, pero por experiencia múltiplo de 5, sí, actuar, aritmética, experiencia, múltiplo de 5, les digo, ahora yo creo que estoy manteniendo un buen ritmo, así que mejor no, mejor no joderla, que si no luego, me tengo que tirar 2 o 3 turnos otra vez recuperando el ritmo, yo creo que el ritmo este que tenemos ahora es bueno, así que si el ritmo este lo tenemos con prisa, pues yo creo que está bien, no la liemos, ya está, ya vamos bien como vamos, bueno, a Biogulf aún le quedan unos cuantos turnos, así que, así que aún puedo, arte marcial, curar, que Reiza le pegará un Jesko y ya está, pero muy apurado, muy apurado, muy apurado este, una más le podría pegar una hostia a esta y ya está, no, no me preocupa, actuar, arte marcial, onda expansiva, que si no el pobre no puede hacer nada, macho, venga, venga, los dos contra él, vamos, los dos contra él, ay, que tonto que es el mago este, por Dios, que lástima, no lo vas a matar ni 20.000 años, hombre, ya curé 18, poco a poco, ya me falta menos para curar algo que se consigue que cure, bueno, tú a cuánto estás, de valentía, donde queda uno, no, puedes actuar, temple, admiración, y con esto le habré subido 38, 38, son 9, 9 de valentía, que tendrás 71 cuando termine con más, 71 de valentía, no está mal, y tú, tienes 78, con lo cual te pongo 22, con lo cual 22 son 5, con lo cual acabarás con 83, la otra con 73, no estoy con 73, poco a poco, y a este, si le hago, tengo que hacer un combate, con un, la verdad, a este lo tengo que poner, creo que era este, o a Valcier, no me acuerdo quién era, le tengo que poner de orador, ¿no? si me recuerdo mal, sí, a Valcier, le tengo que poner de orador, así que cuando sea orador, aprovecharé para subirle la fe a este, que tengo que subirle la fe tres veces, y ya está, aquí se aprovecha todo, aquí se aprovecha todo, macho, y estoy en la espera, a seguir haciendo, porque si no, actuar, arte marcial, onda expansiva, para ti, actuar, arte marcial, chakra, y Schuldo, caldo, calculo, todos nos los que debemos atrapar, tengo que tener seguramente ganado, espero que tenga que ser un nombre para solo militar, por escaso controlo del organismo, ündado confirmando управiente, y yo soy el principal de la parte de este, entregar, y en final Ragana, yo he hecho que funciona metlano, fue que judo un de la parte de esta manifestación, estuvo un regalo deropsia, la danza se ha adelantado aquí velocidad 11 velocidad 11 yo tengo que subir uno de velocidad agria y otro vacía pero eso será el siguiente turno nada, espera se ha detrasado el ritmo de la vida no puede ser pago en la mano pero bueno, mientras solo sea eso podremos aguantar el turno sigue subiendo por cada uno de magia que tenga uno mas que curare es lo que hay actuar temple rapidez agrias luego le meto una rapidez a bueno, por supuesto, el agazo del final de combate solo que no ha aparecido en el final de combate no se puede porque bueno lo dicho le subiré uno de rapidez a agrias otro de rapidez a vacía y así todos con 12 de velocidad ya no habrá ningún problema ningún descontrol raro y después a subirle la valentía vacía y así y así al día y así y así de la pero si tu no creo que tengo que meterme prisa cada vez voy a hacer magia del chakra voy a meterse prisa otra vez por cada uno de magia que tenga uno lo cura mas creo recordar que curaba 10 mas la magia que tengas ya veis como tiene 9 en ataque mágico 9 digamos pues es 10 mas la magia que tengas ahí la formula es fácil pues actuar aritmética experiencia múltiplo de 5 prisa refrescamos la prisa y luego le toque subir uno de velocidad al 100 y después ya valentía y en si el gansar ha terminado pero bueno ya veremos lo que hacemos no 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 valentía para nada. O sea, la valentía tiene dos usos que son las habilidades de reacción y tres usos. Habilidades de reacción, espadas de caballero y puños. No voy a utilizar ninguna de las tres cosas con él. La habilidad de reacción reflejo que funciona sin valentía, con lo cual le voy a dejar la valentía como está. La verdad, es más, casi que a lo mejor a lo mejor si me rayo, a lo mejor hasta se la bajo. Ya veremos, a ver, no, este estaba bien, ya me ha faltado. Atrás de marcial, chakra. Ya veremos el abajo incluso, para que sea más cómodo lo de coger tesoros y tal, pero vaya. Como ya digo, como todo lo que cojo lo enseño, lo hago así un poco a lo trampilla, pues tampoco me preocupa demasiado. Pero esto legalmente, si fuera legalmente, si jugara yo solo tranquilamente, que a mí no me gusta hacer trampas, sí que probablemente aprovecharía para dejarle la valentía. Hostia. El tío ni se muta, sigue ahí cantando. Pues oye, se ha puesto bien la tarde. Actuar, arte de marcial, onda expansión. Uh, ahora ya no aguanta. Pero por los pelos, eh. No aguanta por los pelos, la hostia. ... El último turno actualicé la prisa, ¿verdad? Pues ahora como el danza voy a meterle la velocidad en la y con esto tendríamos que tener todos 12 de velocidad, así ya no hará problemas de gente que se adelanta a su turno y no, aunque bueno, recordad que las técnicas de Biogul van a su ritmo osea por ejemplo hemos estado, velocidad 12, velocidad 12, velocidad 12, velocidad 12 y velocidad 12 así que nada hay experiencia 16 así que espera ó... Wow lógica que es queätstrais de los ritmo de las vidas 记忆addo es que para este觉得 através de los principios Morningador Velocidad 17 Y nosotros tenemos velocidad 18 Por eso vamos tan acompasados Por nosotros tenemos velocidad 18 Porque tenemos 12 de velocidad cada uno Más la mitad más Por si comprisa, por lo cual son 18 Por eso vamos tan acompasados todos Aquí no es la vida, si tuviera uno de velocidad más Ya sería la hostia, pero No nos podemos quejones Iría ya totalmente clavado Si tuviera uno de velocidad más, ahí no es la vida Pero como no es el caso Pues a ver, actual Temple Abnegación Bacier Bacier la verdad es que la valentía Tampoco creo que lo voy a usar Pero bueno Se la voy a subir, por que no Arte marcial Hondo expansiva Lo que hace tiempo que no miro es lo de las profesiones A ver como voy Que ya Invocador Ya me he pasado de raya ya hace tiempo Bueno, el siguiente objetivo Sería ya esta de aquí Que sería 1700 Pues si, llegare a 1700 Con esta ya está Porque con esta llegare a 1700 Que son 4 o 5 turnos más supongo Que son los turnos que me hacen falta Para subirle Bacier la valentía a tope Pues bien, ya está Eso es lo que voy a hacer Hay que dar todo redondito, redondito Un combate larguito Eso sí, pero oye Los dos siguientes van a ser muy cortos Ya lo digo ahora Los dos siguientes van a ser muy cortos Así que compensa Y así a modo de spoiler Os cuento ya De que Una vez terminemos estos 3 combates seguidos La siguiente ronda de combates Que también serán una ronda de combates seguidos La siguiente ronda de combates De modo historia No voy a hacer otras cosas Antes del modo historia Pero la siguiente ronda de combates De modo historia Será ya la última O sea Estamos en la reta final del juego Una vez terminemos estos combates de aquí Lo que pasa es que haremos Varias cosas antes De hacer esa ronda de combates Pero que sepáis Que esta es la penúltima ronda de combates Antes del final No aviso O sea ya estamos tocando Tocando final Lo que pasa es que antes haremos Un par de combates O tres secundarios Luego haremos dos o tres combates Que me quedan extras Ya dije que haría 5 Y he hecho 2 Así que me faltan 3 Y luego faltarán 10 combates De mamorra especial Así que si echéis cuenta Ya sabréis cuantos combates Seguidos son Al final del juego Y bien Es por una y por una de velocidad Pero bueno 20 de ahí Actuar arte marcial Onda próxima Y el mago blanco Que aún no ha utilizado Ninguna cuñetera Más Que jode por culo Que buen cariño Este mago blanco Es un poco chustero Y por fin con aire Y por fin con aire sacaba el mago negro Oh que ganita Si mira que el mago negro no me desagrada Pero joder Es que yo acude el mago negro Desde que nació casi Madre tela Vaya tela Vaya tela Lleva más tiempo siendo mago negro Que siendo Agrias Creo Actuas Anismética No Voy a apurar un poco más la prisa Yo creo que la puedo apurar un poco más Y este como está Ya 88 valentía Le faltan 3 veces Espera 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 Actuar Aritmética Experiencia Múltiplo de 5 Prisa Y probablemente Probablemente sea la última prisa Que meta en este combate Ya Seguramente Y fijaos Fijaos la de capítulos Que llevo La de combates Que llevo Incluso los combativos Estas que habré hecho Que habré hecho 3 o 4 ya Y aún no he terminado De subir los personajes O sea Realmente Los personajes Los voy a disfrutar Bien bien Yo creo que En la última mazmorra Esta de 10 pisos Y en el último tramo De historia O sea Fijaos Lo que cuesta Lo que cuesta llegar Lo que cuesta llegar Pero Joder No sé Mola El hecho de ir consiguiendo Un objetivo Y ahí Escarbando 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 Yo creo que está muy bien Lo que tal que ha hecho Abatir Y abatir que hacía No me gusta mucho No me gusta el rollo Lo que te traes A ver A ver 80 80 80 80 Cuadrato marcial Banda expansiva No voy a hacer Como que no me está haciendo nada Pero no me gusta mucho El rollo Que se trae No voy a hacer nada 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 Arte Marcial Chaco Haz lo que quieras hijo, chupa toda la vida y toda la magia que quieras Me parece que siga capaz de chupar magia, me ha parecido verde refilón Que me quería chupar 34 de magia o algo asi Me ha parecido verde refilón En vez de hacer eso, ya podías pegar a uno de estos machos Que me hace falta poderles curar Hala, uno mas de vida que me curo Por raro que parezca, creo que la magia me la curaba 20 mas la magia que tenia No se porque en la magia me curaba mas Eso yo creo que tenia que estar mal Francamente, yo creo que esta al revés Pero... Me suena que la magia, el cante este que cura la magia Creo que subia 20 mas la magia, en vez de 10 mas la magia Pero es estupido curar mas magia que vida Lo veo raro, teniendo en cuenta la cantidad de vida y la magia No tiene mucho sentido Por eso digo que no se, me parece que eso esta un poco mal hecho 59 es primo Asi que lo podes seguir utilizando para... Para luego mas adelante El tubo, actual, arte marcial, chakra Se debe de ser suena Osea... Antes, ahora me me da igual Porque no estoy haciendo eso YPPEFER Ya digo que Ranza es un personaje muy bueno por lo de grito ese Por lo de grito de guerra Porque sube la valentia de 1010 Entonces va muy bien para lo de caza tesoros, va muy bien yo lo digo, de utilizar el truquillo aquel que os explique de subirle la valentía a 100 luego se la bajáis de 50 a 50 con biogull, se la vais a subir de 110 con esto y ya digo va muy bien pero tú cómo estás estás ya en 1700 de mago negro pues en sí he terminado, me faltaría acabar de subirle la valentía me faltaría hacerse un par de veces más así que faltan un par de turnos ya a ver lo que hace el mongolo este ahora pues nada, que me quiere chupar magia chupa hijo, chupa, si yo me hago chakra y me la recupero y luego encima es que es estúpido porque si estás entero de magia me parece, me parece que ha subido de nivel alguna vez puede ser que le sirva para recuperar magia me refiero, pero nada, si ha subido de nivel pero aún así, para qué la quieres si no la usas, si pegas de cariño magia plus las técnicas estas que te suben atributos cuando te pegan y cosas así no están mal había una que te subía velocidad, otra que subía ataque también así que no están mal pero claro, te tienen que pegar muchas veces, evidentemente si es que de verdad no se que intenta muchacho actual aritmética, no temple abnegación realmente ahora que pienso no se lo tengo que hacer más veces porque al que se lo haga una vez más, no le va a subir más la valentía porque solo se lo puedo subir dos, digamos así que el siguiente turno lo voy a matar lo mataré con ranza, ya sabéis que es mi estilo actuar, ardemasiado, chakra pero lo mataré con ranza a ver si me deja, porque si va a tener el TC mal o alguna mierda estas y me va a liar paro y bueno, podría mover a Biogul y a Valciar de ahí y dejarlo a él solo en esa altura y matarlo con la altura y ya está siempre desde el carisma pero bueno, lo voy a matar ya seguramente mataré a Valciar también pero bueno, no, nivel múltiplo de 3 y ya está no, para qué me voy a matar nivel múltiplo de 3 con esto ahora hemos terminado varias cositas voy a subir de nivel, voy a subir de nivel madre mía y ahora los dos siguientes combates, ya digo que van a ser combates del jefe, de esto te irá al lío así que... está bien 3 de experiencia, wow cuán útil soy fuerte alma, estoy muy cerca hombre, pues sí, porque como no llegue ya macho se va a acabar el juego y no te va a dar tiempo Dios mío Dios mío y más dinerete poción X, me parece estupendástico y maravillósico y esplendorósico y bueno, dejamos el capítulo por aquí porque como ya sabéis, si le doy y luego sale la siguiente pantalla y tal la leamos para, vale recordad de grabar en una partida aparte ya digo, tocan dos combates seguidos más contra jefes os explicaré cómo matarlos y tal pero bueno, es muy sencillo, vale son combates que ya digo que van a durar los típicos 2-3 turnos como han pasado con... anteriormente hace no mucho, vale así que ahora nos vemos en el capítulo 77 si no me descuento hasta ahora